La agrupación carnavalera Araal Marchena presentó de forma oficial la chirigota a los que te la meten dobla con la que participarán en el concurso de la ciudad de Araal y con la que realizarán una gira por distintos municipios de la comarca. La agrupación presenta por primera vez temas propios que en clave de humor abordan tanto la actualidad local como la nacional. Sus componentes son aficionados al carnaval de Marchena, Araal y Paradas. En la Peña Bética, su director Antonio Borrego realizó antes del debut oficial de la chirigota una disertación sobre la importancia del carnaval en Cádiz y su trascendencia en la calle, aún mayor que la que llega a los medios de comunicación a través del concurso del Teatro Falla. Comentaros el carnaval en la calle, donde creo que lo más importante son las agrupaciones callejeras o ilegales y el carrucé de coro. Yo os invito a todos a que vayáis a Cádiz y al carrucé de coro, que es un gran espectáculo. Hay componentes de nuestra agrupación que antes no habían vivido lo que era el carrucé de coro y desde que lo han visto ellos mismos dicen que es una maravilla. El carrucé de coro, vas viendo las coplas, los tangos, el ambiente es precioso. El carnaval en calle es precioso, vas por las esquinas y ves agrupaciones callejeras que en teoría no tienen nivel, pero que tienen un nivel artísimo. Como he dicho antes, más nivel a veces que algunas agrupaciones que van a concurso. La agrupación cumple su segundo año de vida y tras muchos ensayos, el carnaval 2013 les va a servir para debutar como autores de todas las letras de su chirigota. Los que te la meten doblar despertaron los primeros aplausos en su presentación oficial y realizaron su particular invitación a todos los marcheneros para que se sumen al carnaval. Y el carnaval, la verdad que para nosotros es la agrupación, para el 90% es casi como una religión y por eso hemos decidido echarle narices y montar esta agrupación. Y vamos a presentar la agrupación de este año, de nuestra agrupación, de la ASCAN, que este año nos llamamos, nuestro primer año, aunque tengamos una inercia de hace dos años con una comparsa y el año pasado con una ilegal o callejera, dejémoslo así, con Antorija y Coplas de Cádiz, este año presentamos nuestra agrupación con un reportero totalmente inédito, todo nuestro y de, como he contado, este chaval de Cádiz, Rafa Castilla, y esperemos que os guste y que nos sigáis en todo el carnaval. Con la actuación en la Peña Bética Benito Villamarín, la Chirigota inicia su actividad carnavalera, tras participar este fin de semana en los previos al concurso de agrupaciones de Araal. En Marchena los podremos ver el próximo día 25 de enero en la Peña Sevillista, y coincidiendo con el Día de Andalucía, en la fiesta que organiza en la barriada de Andalucía.